La mañita es la que siempre hizo del dibujo y de la estolidita una magia y el libro de ella lo hace. Así que bienvenida a Maida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. y pues nuestro compañero también que se debutó en la CWF que es de Pisa Junca Hidalgo bienvenida ella nos habló un poquito también sobre un libro que se hizo de agilidades para niños y tenemos también a Espacial otro luchador también muy talentoso porque es muy buena que nos pasan a la idea que me parece que es que el libro de la CWF es un dado por A3-9 entonces bueno les he dado la palabra también vamos a hacer unos Nacho va a hacer unos dibujos en vivo al final vamos a hacer una dinámica con estos dibujos en vivo y así es que pongan mucha atención ahora que vamos a ver todo lo que está pero debemos crear ese ese balance entre la tecnología y lo que es lo tradicional que modera en cierta manera las travesuras que son nuestros animitos de cariposas ella es hermana de Chiras es la mayor del grupo y bien como les comentaba es la moderadora porque realmente si hay conflictos entre niños uno quiere ser mejor que otro pero ella ya con un poquito más de experiencia y era que es quien los va a ganar que va a dar como guía espacial que se tiene en el tiempo apoyados por guerrera y por espacial se hicieron estos libros de para la sociedad esta es una iniciativa para los chicos que les gusta la lucha libre que tienen como un ícono también a una mujer porque no existe en el mercado ningún otro libro dedicado a las luchadoras luchadoras pero casi todos se enfocan los varones entonces ya vamos con un conjunto de enfoque de dinero pues también las mujeres en la parte y también las mujeres se golpean y también les salen ayer de veras los varones no son de agrajes y para eso venimos a ganar general por favor de estar un poquito por favor en la carrera de postoria en la ENA pero para mí esto fue algo importante emocionante porque siempre he tratado de mantener tanto el deporte con la cultura entonces ayudamos a mostrar que no solamente somos deportistas de repente hacía mucho la lucha libre porque es un deporte para bajos recursos entonces gracias a esto me ha dado la oportunidad de ir y demostrar a nuestras escuelas como esta no se lo preocupan no se lo ha dado a las ferias de libro y vaya el hecho de demostrar que también tenemos pues cierto estado en cierta actuación creo que nos hace también estar dentro de un vínculo diferente y mayormente con esto nosotros llamamos como a ver reales que llamamos a la estructura creo que estamos un poquito más la pintura es tratar de que estén atentos el otro es importancia en la gran presentencia de que pueden ustedes acercarse a los creativos pregunto estar haciendo y con todo eso vínculo de cuantos de verdad desarrollar habilidades vitales correctamente sumar estar sin la ayuda de una calculadora sin celular cuantos de verdad hay interacción con un otro y son muy mínimos creo que este libro que desarrolló antes como todos los compañeros es una muy buena herramienta que implementando de la forma correcta distribuyendo en los lugares que son la enseñanza básica puede llegar a tener muy buena acción sí gracias de hecho por ejemplo el fondo de Honduras ha tenido muchas iniciativas sobre el comentón a la verdad tenemos el ejemplo del mascarado de la que no conocen a nuestros espacios espero que ustedes también ¿qué te pasa? ya se publica estás peor por eso te pones la mascarada ¿sí? ¿sí te apagas? ¿quieres agarrar el de nuevo o yo te lo doy? ¿yo te lo doy ¿yo te lo doy bonito? bueno entonces ella es tu nueva compañerita de la escuela es el primer día vamos a darles un aplauso para que se animen por favor un, dos, tres acción hola ¿cómo te llamas? me llamo Serrina Serrina ¿cómo estás? ¿qué haces el día de hoy? muy bien estoy en el primer día de clases ¿y tú? ¿cómo te llamas? ah híjole me llamo ahora ¿cómo te sientes en tu primer día de clases? un poco nervioso ¿y tú? ay no sabes lo estoy haciendo ahora ¿tú? ¿cuántos amigos vas a hacer? muchos ¿y tú por qué usas máscara? es que no quiero ¿es cero? no sabes si el mejanito ni el facebook me va a guardar oye ¿cuántos amigos piensas hacer tu primer día de clases? no lo sé tal vez cinco o seis ¿tan poquitos? mira ¿cuántos amigos quieres? échale un ojito ¿cuántas personas tú crees el día de hoy van a querer ser tus amigos? yo no sé que están saludando ¿eh? ¿siguen saludando? que se hace nada se crees como borra es que algunos de mis amigos la mayoría leen wow padre oye y a ti dame un poquito acerca de eso ¿qué les gusta leer? les gusta leer a los cómics fábulas y otros líos ¿y a ti qué te gusta leer? pues a comer dos ajos por ejemplo el más grande de San Felipe ooooh oye ¿tienes saludando acá? un minuto capilla ok bueno ¿cómo nos invitarías tú a leer? ¿qué les dirías a estos grandes amigos que vas a tener? todos ellos son tus amigos ¿cómo les dirías? vengan pues agarramos un libro vamos a leer pues aparte un poquito de tiempo ¿qué les dirías? sí si tal vez este tanto salir a los libros y después este hacernos preguntas de qué fue lo que pedimos ok ¿qué más? a lo mejor tratar de hacer un libro entre todos oye ¿y estaría padre ese libro de la lucha y el libro se trajo ya de mascarado imagínate pero primero me debes que poniera otro trato de su tira después ok después ¿qué te gustaría hacer? platica ¿desde cuento usas tu máscara? bueno ya tengo mucho tiempo usando la máscara la máscara me permite guardar una identidad afuera tengo una identidad así como tú pero usando la máscara protejo esa identidad ah qué interesante ¿has luchado alguna vez? algunas veces algunas veces me ha gustado esto y lo tomo con amor con una pasión ¿a ti te gusta algo y te gusta algo que te apasiona? me gusta que me hagas lo que me hagas nada ¿qué sientes cuando tocas la etapa? mmm unos sentimientos de que estoy feliz enojada triste bien así como tú cuando te sientes feliz enojada y triste yo cuando uso una máscara me voy a luchar también siento esa pasión y reflejo todos los sentimientos justo al momento en que yo empiezo a expresar lo que hago por lo que me asunto con la máscara ¡qué padre! mucho gusto encontrarte vamos a ser grandes amigos nos vemos en el recreo nos vemos chao chao bravo chicos gracias